Madre, joder, no estaba grabando ni mierda Si tío, vale voy a Voy a recoger Están asaltando la reserva Están asaltando la reserva, chitos Están asaltando la reserva Están asaltando la reserva Están asaltando la reserva ¿Cómo vamos, chicos? Vamos ganando, chicos Me parece Me ha llevado el bol ¿Dónde? Sí, sí, sí Hay que ir con el cambio y cargarlo Lo que pasa es que Ahora, un momento Abro yo aquí Esto que está conduciendo No va a joder Pero bueno, voy a intentar conducirlo Lo que pasa es que Lo que pasa es que Viene cambiando de mando Enemigo No, no, no No, programs Tiene una ¿Dónde estás? Ah, vale, no estás ¿Qué hacemos ahora? Están... Vamos a por su base Que no hay nadie ahí Ponte mi coche Corre Están en... ¿Están saliendo en toda la reserva? Sí ¿Han grabado la reserva? Sí, sí, sí Sí, sí ¡Hasta la puta, Poli, que la reserva! ¡Nos están machacando! No me jodas, me has perdido Bueno, pero por poco, ¿eh? Y en esta partida, tío Que ha habido cosas buenas No las he grabado enteramente Me jodas la leche Sí, sí Bueno, chicos Cuando llevo Voy a ir a near Y creo que voy a... Yo, a lo mejor Yo yo, a lo mejor No me jodas Es un poco Que va a ir a la family Que va a la